Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Déjame un moho. Hola. Y sí, Juan Mavira, Juan Carlos y Juan Fimoz. Ahora vamos a empezar para una pequeña canción que se llama Las Oídas. Uno, dos, tres. Ahora vamos a empezar para una pequeña canción que se llama Las Oídas. La canción está terminada. La palabra de la canción. Subió el canal. Los pericufos.